Lamentablemente este diciembre no terminó del todo bien para el mundo de la música, se dio a conocer la triste noticia de que el fundador y ex integrante de los tucanes de Tijuana, Joel Higuera Acosta, partió de este mundo. Lamentablemente el también cantante tuvo un paro cardíaco este 30 de diciembre del 2020. A través de un comunicado la agrupación difundió esta noticia, donde mencionaban que la pérdida de Joel era muy lamentable, ya que él había sido parte de los tucanes de Tijuana por más de 15 años. En el comunicado de esta banda podemos leer, los tucanes de Tijuana lamentan la sensible pérdida de su familiar y les informamos a los medios de comunicación y a todo el gremio de músicos con profunda tristeza y sentimiento la irreparable pérdida de nuestro familiar y ex compañero por más de 15 años, Joel Higuera Acosta, que descanse y luzca para él la luz perpetua. Joel partió de este mundo a causa de un infarto el día de hoy 30 de diciembre del 2020 en la ciudad de Tijuana. Junto a Mario Moreno, Clemente Flores, Mario Quintero y David Servín, Joel Higuera fundó los tucanes de Tijuana. Su talento, carisma y calidad como músico pudieron crear el gran éxito de esta agrupación. Tan solo tenemos que recordar la canción de la chona, un éxito musical el cual hasta la fecha sigue sonando en múltiples fiestas y celebraciones. El comunicado de la agrupación termina diciendo, enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y a toda nuestra familia. Que la fortaleza y misericordia de Dios nos acompañe en estos difíciles momentos que vivimos por la partida de nuestro familiar y amigo. Nuestras sinceras condolencias a toda la familia Higuera Acosta. Los tucanes de Tijuana estuvo liderada por el también ex integrante Mario Quintero Lara. Junto con Higuera Acosta, ellos se encargaron de ponerle éxitos y ritmos a tantas fechas importantes en nuestras vidas. Fue con el tema mis tres animales que los tucanes de Tijuana empezaron a obtener fama mundial. De ahí no dejaron de extender las alas, pues han sido galardonados con diferentes premios en México y diferentes países de América y Europa. Ellos han sido nominados a los Grammys por más de 12 ocasiones, además de que cuentan con 12 millones de discos vendidos en Hispanoamérica y Estados Unidos. Joel Higuera compartió escenario con sus compañeros por más de 15 años, donde además era segunda voz. Con los tucanes de Tijuana, ellos se presentaron en los escenarios más importantes del mundo. Sin embargo, tras haber pasado varios años en la música regional mexicana, Quintero decidió cortar relación laboral y musical con Higuera. Quintero, el entonces líder del grupo, declaró que la principal razón por la cual él corrió a Joel Higuera fue porque él tenía problemas con el consumo de alcohol, al igual que con sustancias ilícitas, las cuales afectaban de forma importante a la agrupación. Después de un tiempo, el acordeonista salió a defenderse, señalando que Quintero se enamoró del dinero. Él quería ser el líder, se olvidó de muchas cosas y quería quedarse con todo. Los tucanes de Tijuana son principalmente conocidos por esas letras tan pegajosas que tienen en las canciones. Recordemos los éxitos no sólo la chona, sino el tucanazo y soy parrandero. Miles y miles de nosotros empezamos a bailar con tan sólo escuchar las primeras notas de las canciones. De igual manera, en la historia de este grupo también hubo sus altas y bajas. Tan sólo del 2008 al 2019, la tierra que les dio nombre les prohibió cantar sus éxitos musicales. Lamentablemente Joel Higuera ya no se encuentra con nosotros, pero nos ha dejado atrás un legado de tantos éxitos que gracias a estos definitivamente nunca lo vamos a olvidar. Por eso nosotros aquí en el muro de la fama queremos conmemorarlo. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así honremos la pérdida de Joel Higuera Acosta, ex integrante de los tucanes de Tijuana. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!